Buenas, soy Yaro39, a los que me conocéis pues esto no es un tutorial, es una noticia de un evento que voy a realizar, espero que os resulte interesante y consiste en lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ir a mi canal para empezar, porque os quiero comentar una cosita. A ver, que salga el canal, la portada, vamos a ver, estamos en 8.988 suscriptores, es decir, prácticamente 9.000, y en 3.000, y digo 3.000, 3.766.862 reproducciones. Pues bien, os anuncio la siguiente intención. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, que al ritmo que vamos no es ningún tipo de barbaridad, o a los 4 millones de reproducciones, que de igual manera al ritmo que vamos tampoco es ninguna barbaridad, puede pasar en breve espacio de tiempo, voy a realizar un concurso. He estado pensándolo, porque tengo un cheque regalo de Paypal, por las compras que hago y demás, por valor de 100 dólares. Entonces, en vez de gastármelo en mí, he decidido hacer un concurso. Y las normas van a ser muy sencillas, para que sea lo he pensado lo más justo posible. He abierto una cuenta de correo, solo y exclusivamente para este concurso, esperando que estas circunstancias, el llegar a los 9.000 suscriptores, o a los 4, o no tienen que ser las dos cosas, la que llegue primero, o a los 4 millones de reproducciones, pues, todo aquel que quiera participar en el concurso desde ya, simplemente me tiene que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, concursoyarot39.com Es así de fácil, en minúscula y todo seguido. De todas formas, lo dejaré escrito en la descripción del vídeo. concursoyarot39, en minúscula todo, arroba gmail.com Eso es para ser lo más justo posible, y todos los que queráis participar, porque podía hacerlo entre todos los suscriptores, pero a lo mejor le toca a alguno, pues, que o no tiene interés, o ni se ha enterado del tema y no me sigue, o no le interesa simplemente y pasa del tema. Entonces, para que se reduzca la posibilidad, tengáis más posibilidades de que os toque, y sea lo más justo posible, pues, el único requisito para concursar va a ser tener un email en esa cuenta que no tiene por qué poner nada especial, simplemente concurso, o quiero participar en el concurso, o, hola, me llamo Pepe y quiero participar en el concurso, cualquier mensaje me vale. Con que estéis en esa cuenta de correo, como correo entrante desde ya, ya lo podéis mandar si queréis, para ser los primeros, eso nos va a dar más derecho, por supuesto, pero ya estáis inscritos, pues, entre esos correos, entre los destinatarios, o sea, los que envíen ese correo, se va a realizar el concurso. El concurso, por supuesto, lo veréis en vivo y en directo. Será mediante un programa que busque un número aleatorio entre todos los concursantes, y al que le toque, las únicas condiciones para gastar el cheque regalo son las siguientes. que se pueda pagar por Paypal, evidentemente, porque es un cheque Paypal, que tenga que ver con Ubuntu, o con Linux, también vale, porque puede haber algún usuario que no sea de Ubuntu, sea de OpenSUSE, también puede participar. ningún requisito más. El tercer requisito, más bien, son opciones que os puedo dar para que veáis a qué os podéis ajustar para canjear el cheque hasta 100 dólares. Cualquier juego de Steam, por ejemplo, que queráis, se vale cualquier producto de Amazon, y con eso me refiero a un libro sobre Linux, un libro sobre Ubuntu, una, no sé qué deciros, unos cascos, algo que se pueda utilizar en Ubuntu o en Linux. No me vayáis a pedir un juego para Windows, porque eso no vale. ¿Qué más? Cualquier programa del centro de software de Ubuntu, también se puede pagar mediante Paypal, y así lo que se os ocurra, siempre y cuando esté relacionado con Ubuntu, en particular, y con Linux en general. y ya os digo, todo será claro, conciso, y evidente. Los medios ya están ahí, yo ya tengo para gastar el cheque, lo voy a reservar el tiempo que haga falta, la cuenta de correo ya está creada, ya os podéis inscribir, y en cuanto lleguemos a los 9.000, digo, a los 10.000 suscriptores, pues a los 9.000 quedan 22, y es que eso va, que se las pela. Hemos dicho 10.000 suscriptores, que faltan 1.022, que no son tantos, si hemos llegado a 9.000, pues 10.000 se llega enseguida, y 4 millones de reproducciones, una de las dos cifras, y realizaremos el gran sorteo por 100 dólares de Paypal, lo que queráis, libros, juegos, aplicaciones, de cualquier tienda electrónica que admita Paypal, y pueda haceroslo llegar a vuestro nombre, podéis comprar un libro sobre programación, y yo poner como destinatario, pues vuestros datos, yo ya con el ganador me pondré en contacto, por supuesto, y estableceremos las condiciones de su elección, de cómo hacérselo llegar, y todo lo demás, pero, eso lo tenéis seguro, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí este aviso, espero que os guste la idea, y que os motive, un saludo, y hasta el próximo vídeo, que ya será un tutorial, claro, pues nada más, hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!